InViven, tu podcast para aprender a vivir diferente, para comprometerte contigo y formar parte de una tribu. La tribu InViven, con Rosa Montaña. Ser coherente. Rosa, soy coherente con lo que hago. La pregunta es, ¿estás segura que sí que lo eres? ¿Qué es la coherencia? La verdad es que desde un punto de vista intelectual, incluso pragmático del lenguaje, sabemos que la coherencia es hacer aquello que piensas, decirlo y conseguir hacerlo, ¿no? Lleva un poco las tres fases, es pensar, decir y hacer exactamente lo mismo. La verdad es que ¿cuántas personas conoces que realmente piensan, dicen y hacen exactamente lo que se plantean? Y te diré, no, ¿vas a saberlo? No, 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 yo conozco amigos que lo hacen así. Bueno, eso es lo que tú te crees, porque te están contando lo que dicen que piensan. ¿Puedes saber exactamente si eso es así? Uno solo puede ser coherente consigo mismo, porque tú eres la única persona que vas a ser capaz de pensar, de decir y hacer lo que tú realmente estás en esa línea. Y lo que sí que puedes percibir es un poco que tu gente, tu pareja, tus amigos, tus padres fluyen o no fluyen. Porque cuando de repente algo es discordante entre lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces, llega un momento en el que se finaliza, se termina. Y sobre todo porque hay un así como un refrán que dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Pues en este caso la mentira no es respecto hacia los demás, sino que lo peor de todo es que la mentira va hacia uno mismo. En la mayoría de las ocasiones, cuando tú dices algo diferente de lo que estás pensando, no lo haces por engañar al resto de las personas, sino porque te estás engañando a ti. Estás resultando pues un poquito como en disestrés, discoordinado, incoherente con lo que realmente piensas. Y es que atreverse a decir aquello que piensas es solo de valientes. Muy poquita gente lo hace. ¿Sabéis por qué? Porque no es políticamente correcto. Y eso no te suma gente a tu favor, lo que hace es restártela. Y aquí una máxime de todo este podcast que vamos a hacer hoy. Quien no que se quiera quedar a tu lado porque digas lo que realmente estás pensando, por favor que se escape cuanto antes. Es muchísimo más interesante saber que tenemos 10 personas con las que podemos hablar realmente como nosotros pensamos, a que tengamos que decir cualquier tipo de obscenidad intelectual que no consideremos simplemente para que los demás nos aplaudan. Y eso es lo que resulta sumamente chocante. ¿Cómo a veces podemos admitir eso? Pues dándonos cuenta que no contamos con gente de verdad. Y vemos que cuando nosotros queremos ser y fluir tal y como nosotros somos o con aquello que nosotros realmente estamos pensando y explicamos a los demás, la gente desaparece de nuestro lado. Y es que es muy complicado dar una cara de lo que tú quieres mostrar a los demás porque entiendas que eso es lo que realmente la gente quiere comprar que con lo que realmente eres. Y ¿sabes qué? Que es que la gente no es así. La gente compra realmente a gente que sea coherente y que aporte valor. Y que aporte valor porque estás siendo pues en la forma en la que tiene que ser. Porque lo que piensa, lo que dice y lo que hace van todo en uno. O sea, tú te imaginas que de repente alguien que fuera que dijese por ahí es que yo pienso que soy vegano, digo que soy vegano, me vieran comerme una hamburguesa de ternera, pues sería totalmente incoherente. De hecho, algo te chocaría como decir, jo, si esta persona ha dicho esto, no me puedo fiar de si todo lo demás que ha dicho va a ser cierto. Ese es el pensamiento que no sucede cuando alguien de repente nos es infiel. Porque si alguien nos está pensando y nos está diciendo que yo pienso que te quiero, te digo que te quiero y luego me enrollo con otra persona, realmente sale un poco en discordancia y decir, bueno, pero vamos a ver, si tú me estabas diciendo que serías solo el único hombre de mi vida, me lo estabas según tú lo pensabas, me lo decías y has actuado de una forma totalmente distinta, no voy a poder dar crédito al resto de las cosas que me están sucediendo. Y aquí no deberíamos de confundirnos, podemos ser incoherentes en algunos temas de nuestra vida y en otros, en cambio, ser coherente. Es verdad que todo suena muchísimo mejor cuando mantenemos una coherencia de forma longitudinal y transversal con nuestras vidas, no solo en un punto determinado, sino a lo largo de toda nuestra etapa. Pero la coherencia se aprende y se aprende cuanto mayor es tu autoestima. ¿Y por qué? Porque tú puedes pensar muchas cosas y incluso el cambio de pensamiento sea fluido, porque tú estás leyendo algo y donde tú decías, digo, ahora dices, Diego, porque alguien te ha enseñado a desaprender eso que te enseñaron para hacer un nuevo aprendizaje. Perfecto. Bueno, pues si cambias el pensamiento, cambiarás de exposición y no pasará nada. Y si alguien te dice, pero es que tú antes pensabas de una forma totalmente distinta, irás, tienes razón, antes, pero ahora me acabo de dar cuenta que estaba cometiendo un error, que no era tal error cuando sabía lo que sabía en ese momento y en esa circunstancia, pero ahora que sé otra cosa, el error sería quedarme con ese tipo de pensamiento sabiendo que ha fluido algo totalmente distinto. ¿Vale? Pero ¿qué sucede a partir de ahí? Pues que tu actitud también será otra totalmente distinta. Eso lleva coherencia en el que tú estás cambiando y estás evolucionando y estás en movimiento con lo que eres hoy, no con lo que eras hace 20 años. ¿Vale? Pero ¿qué puede suceder? Cuando hay gente que de repente te dice, no sé cómo lo hago, pero es que no consigo llegar a la gente. Pues yo siempre me planteo, estás siendo incoherente. Lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces, no tiene nada que ver. ¿Y por qué? Pues porque posiblemente tu autoestima, tus ganas de querer ser encajado en ese proceso de sociedad, con ese grupo de amigos, por no sentirte de forma más pequeñita, te hace que no des ese tipo de paso. Y eso es lo que lleva ese proceso de incoherencia. Y la incoherencia se percibe como que se huele en el ambiente y eso nos provoca no tener confianza con esa persona. Tú puedes decir, mira, yo a veces me lo dicen aquí en el podcast, me gusta mucho el podcast, pero es que dices taco, por lo tanto no me voy a quedar. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo dejara de decir tacos que a mí me hacen fluir y dar una mayor energía a mi vocabulario, porque para mí no es exactamente lo mismo, solo para que tú te quedes, mi podcast no tendría coherencia, porque estaría diciendo y actuando de una manera totalmente de manera distinta a la que pienso. Yo no tengo ningún tipo de anclaje ni tabú por tener que decir un taco. Y si tú crees que por expresarme de esa manera, me expreso menos o te digo menos, estás en todo tu derecho. Más yo, si lo cambiase simplemente porque tú te quedases ahí, pues entonces este podcast dejaría de tener sentido, por lo menos para mí. Que este podcast en el fondo lo hago para mí. Primero para conseguir reforzar ciertos conocimientos, pero luego para poder ayudar a los otros con lo poquito o lo más que voy sabiendo. Simplemente con ese tipo de concepto. ¿Qué es lo que prima antes de nada de lo que tú puedas opinar de mí? Lo que yo opiné de mí misma. Pero yo no puedo opinar bien de mí misma si me miento a mí misma y digo que para que a ti te pueda gustar más, yo tengo que cambiar mi forma de ser. Porque entonces ¿quién sería yo? La persona que tú quieres que yo sea. Pues entonces si no soy yo, no merece la pena ni hacer un podcast ni hacer absolutamente nada. Eso lleva el proceso de la coherencia. Y fíjate, ya no solo con el podcast. Sabéis, porque os lo he contado por las redes, incluso por aquí, que nos queda muy poquito. Nos queda menos de un mes. De hecho deberías ir apuntando ya la fecha. Te voy a dar más el coñazo, no lo creas. Pero apúntala ya. El 12 de diciembre del 2020 yo me comprometí a través de las redes sociales a que publicaba mi primer libro en solitario. No es mi primer libro, pero sí es el primero que hago en solitario. Y se llama Yo no quiero ser infeliz. Te acabo de dar todo el boom de lo que va a suceder. Eso va a pasar el 12 de diciembre. ¿Y por qué quiero que salga ese día? Porque mantengo coherencia. Ya hay gente que lo ha leído, ¿no? Sabes, pues gente como Ballesteros, José Ballesteros, Alex Ovira, José María Gasaya. Gente que tú ya has escuchado aquí. Y la verdad es que sus comentarios han sido brutales, excepcionales para mí. Todos ellos me han recomendado dicho, pues un poco cuál era su expertise y qué es lo que me ofrecían. Yo las cosas que han resonado conmigo las he aceptado. Pero cosas que eran totalmente dispares a como quién soy yo, pues no lo han dicho. De hecho, Ballesteros, que es un gran amigo y sé que me permitiría decirlo, me dijo, ¿te has planteado el proceso de que aparezca algún taco? A lo mejor podrías evitarlo. Y yo pensé en mi cabeza, ¿puedo evitarlo? Sí puedo evitarlo. ¿Quiero evitarlo? No quiero. Es mi esencia, es mi pensamiento. Y cuando utilicé esa palabra para poder expresarme, es que era la única que yo consideraba que tenía que estar ahí escrita. No porque no tenga una verborrea suficiente como para poder hacer una modificación del concepto y poner otra. No, sí, sí lo tengo. Pero cuando digo esa palabra en concreto, quiero decir esa. O sea, para mí no es lo mismo estar jodida que estar follada. No, 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 no. Son conceptos distintos. ¿Por qué lo puedo decir? Porque para mí lleva ese proceso de coherencia y todo va en esa distinción. La gente que me conozca desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero aquí hay cosas que cambian mi vida. Pero sí, ¿por qué las he cambiado? Porque ya se ha aprendido ciertas cosas y he hecho nuevos reaprendizajes. Y todo va a ser en esa línea. Y a lo mejor lo que te estoy contando ahora, dentro de cinco días, ha cambiado totalmente en absoluto. Pues te diré, mira, aquello que decía, pues ahora pienso totalmente distinto. Por eso te digo esto y voy a actuar de esa manera. Y se llama coherencia. La jugada es, aquellas personas que no son coherentes consigo misma, si tú no estás siendo coherente contigo misma, dite hasta cuándo, hasta cuándo vas a ser así. Tú le puedes contar a los demás, jo, qué bonito, tenemos que aprender, tenemos que formarnos, tenemos que darlo absolutamente todo. Y para mí la pregunta que tienes que hacerte es, ¿tú no estás dando absolutamente todo? Porque si no lo estás dando todo, tus palabras se quedan en el vacío, se quedan ahí. Es muchísimo más sencillo que tú pienses, si tú realmente estás siendo coherente contigo misma, a que te plantees que fulanito y menganita no están siendo coherentes consigo mismos. Ya sé que se ve mucho más fácil en los demás que en ti mismo, pero solo es en ti en el que puedes realmente llegar a la absoluta certeza y a la verdad más subjetiva de que realmente lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces es lo oportuno, lo que tú en ese momento has decidido hasta esa instancia y tienes que actuar así. De verdad que si no vas a notar que hay algo que no funciona. Yo te pido que des tu máxima, que das tu esencia, que tenga sentido, que sobre todo lo que mejor puedes dejar en esta vida es ser coherente para ti, para tu pareja, para tus hijos, para todo el mundo. Si tú apuestas que eso que piensas eres capaz de decirlo y eres capaz de llevarlo a la práctica, no me imagino ninguna herencia que puedes dejar mejor en este mundo. No me puedo imaginar ningún legado. Tiene que ser así. Tienes que decir y hacer exactamente aquello que tú estabas pensando. Por eso te dejo una reflexión. Y si quieres bien, y si no, tampoco pasa nada. Recuerda, todo va a estar bien. ¿Realmente eres coherente en tu forma de vivir la vida? Si no lo eres y quieres cambiarlo, estás a tiempo. Hoy mismo puedes hacer modificaciones. Y si has decidido que quieres ser incoherente, también está bien. Pero no te quejes. Así que tú decides coherente o incoherente. Es una cuestión simplemente tuya. Darte las gracias de nuevo por estar aquí, por acompañarme, por escucharme, por compartir, por escribirme, por todas esas cosas que haces, que son un regalo de verdad. Y son un regalo porque podrías no hacerlo. Así que simplemente por hacerlo, mil gracias. Recuerda que puedes seguirme y acompañarme tanto en rosamontana.com como en inviven.com que de ahí te enteras absolutamente de todas las cosas y locuras que voy creando. Recuerda, mi pensamiento con mi forma de decir, con mi forma de hacer. Y seguro, seguro que de esa manera te enteras que el 12 de diciembre del 2020 vamos a petarlo. Porque esa es mi fecha. 12 de diciembre del 2020. Tiene que ser algo mágico. 12, 12, 20, 20. Que se dolen los números. No tiene que ser simplemente al azar. Tiene que ser por algo. Así que yo espero que estés ahí. Porque además, para todos vosotros, todos los que me seguís, toda mi tribu, quiero que ese día puedas conseguir un libro que cambie tu vida y realmente la transforme por menos de lo que pagarías un café. Así que ya sabes, 12 del 12 del 2020. ¿Tienes mi correo personal? Por supuesto, rosa, arroba rosamontana.com Ahí puedes escribirme, puedes hablar conmigo, puedes contarme lo que quieras. Solo si quieres dar un cambio. Si realmente quieres transformarte. Porque simplemente para quejarte no tiene sentido que gastes tu tiempo. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!